Este balsamo no cura cicatrices Esta rumbita no sabe enamorar Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arden Este teléfono sin contestador La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde De no decirnos que no Estoy contigo, este cinti tan amargo Este reloj de arena del Arenal Esta huelga de besos, este letargo Estos pantalones largos Para el viejo Peter Pan Esta cómoda sin braguitas de estar El tour del Soho desde un rojo autobús Estos ojos que no miden ni comparan Ni se olvidan de tu cara Ni se acuerdan de tu cruz No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado Que está cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos No nos sobran Los motivos Tequilla Esta falla tan lejos de su gitano Este penal del puerto sin vis a vis Esta guerra civil Este mano a mano Estos moros de cristiano Este muro de Berlín Este virus que no muere ni nos mata Esta agencia en el cielo del paladar La limusina del polvo por Manhattan El invierno en Mar del Plata Los versos del capitán Este hacerse mayor sin delicadeza Esta espalda mojada de moscatel Este valle de fábricas de tristeza Esta duda, esta certeza Esta colmena sin miel Este borrón de sangre y de tinta china Este baño sin rimel y nembutal Esos huesos que vuelven de la oficina Dentro de una gabardina Con moichas de soledad No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado Que estás cerrado por derribos Por las arrugas de mi voz Se filtra en la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado Que estás cerrado por derribos Por las arrugas de mi voz Se filtra en la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios A los dos nos sobran Los motivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!